Música Me vetan como la otra vez Tío, o sea, me parece muy feo que me hayan vetado por tener la bandera en esa tía Polémico Dime que no hay prior, pero hay Conker Conker Puto Conker Bueno, Conker le puedo romper todo así que Y ya está Y ya está Y ya está Conker Vaya, no soy yo el primero tío. Es Jormund. Que tenemos... Joder, es que a putada lo que tenemos que venir aquí para ti. Dos muertos eh. Dos muertos. Me está gustando. Hola. Que pesadito eres hijo mío, tío. Que buen dios compañero. No. Joder, tío. ¿Quién es? El... No, por favor ayúdame. Voy a morir. Yo he muerto, tío. Estaba con el conquistador que es un pesado de mierda. Está hecho ligero. No me lo puedo creer, tío. Es que cuando le voy a hacer una rotura al guardia, ¿sabes lo que me hace? Un lateral. Pues he empezado con un pesado yo. ¿Qué coño habla la rata? Hijo de perra. Hijo de perra. Me da mucho asco el berserger. Buena, buena, buena. No se dejó que se curase. Pensé que he tomado por culo. Haz lo de... Lo de elegir hacia delante y mete patada, tío. ¿Sabes lo que te digo? No me lo puedo creer, tío. Buenísimo. Sí, es una buena. Era imposible matarlo, tío. Somos aminarios. Vale. Exactamente, me toca a mí. Uff. ¿Este modo cómo enseñaba? Era el dos quimera. ¿Y tú eres un quimera? ¿Eres un orco o qué eres? No sé. Oye, ayúdame, por favor. Eh, ¿dónde estás? Ah, coño, eres un... Contra el puto. No me pedes más. Vale. ¿Fuck? Si hago lateral, tío. Mierda. No me pedes más si los pego. Es Dimitri. ¿Es Dimitri? ¡Ayúdame, por favor! Puto, es que tengo un puto berserker. ¿Y a mí qué me importa? Pues mucho porque el berserker juega muy bien. Sí, mejor juega el puto. Que no me deja en paz, tío. Ejecutalo. ¡Ejecutalo, vamos! ¡Qué pesado! ¡Qué edición! Qué pesado es este pavo, tío. Gladiada down. Gladiada down. Conquista down. Verás. 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 Tío. Pensaba que no me iba a cancelar, tío. Es una rata este pavo, eh. Es una rata, por favor. Lo que es una puta rata es el berserker. No sé si es una puta rata. Es una puta rata de cloaca lo que es el puto berserker, tío. La gente que juega berserker para mí es una maricona, tío. O sea, me da mucho asco los putos berserker, de verdad. Pues Connor. Connor no juega berserker. Juega Skarler, que es diferente. Invasor. Tío, pero porque da tanto asco este Orochi de mierda, que solo sabe hacerme... Qué hijo de perra. ¡Me curo! Está huyendo, tío. Perdóname. Perdóname. Está huyendo el mierda, Cel. Cuírate, cuírate, Dani. No puedo. Voy a ayudarte. Nah, estoy muerto, tío. Es que claro, normal. Nadie pide a ayudarme. Es que da asco, tío. Da sida esto. Da mucha sida, tío. Me toca a mí ahora. ¿Contra quién? Puto conquistador. Al menos contra otro tonto, tío. No turno. No. Verduente. Musica. Por que en sí. No. Tampoco. No. No. Cúbrete Sin más, cúbrete Joder, tío Qué pesado que eres, tío Toma por culo, voy pa' allá Joder Aguanta un poco, Iván Muerto Cómo en Dios pesadito Dani Hay que matar al otro ya No puedo matarlo, tío Me voy a matar Me curo un poco Vale Vamos Ya te he matado yo, tranquilo, Iván Venga, va, coño Podemos Es el puto Zanju que no tiene ni prestigio Venga, ibas a ir a por mí, ¿no? Exactamente Al que le tiene más rabia Venga Venga, tu puta que esa ¿Qué pasa? Te molestaba mucho en la anterior ronda No me has podido matar ni una sola vez Siendo el mejor Siendo el que tenía mierda esa No me has podido matar, ¿verdad? ¿Eso es lo que te pasa? Te pica, te escuece Pues te rascas, mira A ver, te vas a rascar mi compañero en la cara Toma por culo, sin cabeza Gilipollas La has matado tú, tío ¿Me vas a tocar los huevos a mí ahora? ¿Dónde está nuestro compañero que es el fuerte? No, 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 no Cúrate, 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 cúrate Pero si lo he devuelto ¿Qué dices, fantasma? Pobre chaval No vas a revivir a nadie Ya está muerto, bro De nada, gracias ¡Gatacae! Por favor Estoy muerto, lo siento Ahora voy Cúrate ahora, gilipollas Cúrate Toma por culo, tío Joder, otra vez el pesado este Venga No, tío Hay que matarlo rápido Al Orochi Son dobles Ya lo sé, ya Pero ahora mismo estoy un poco mal Vale, ya te puedo ayudar Está un toque al Orochi Hay que matarlo Está uno de vida, tío Huyen los cerdos, tío Podrían quedar empate, ¿no? O ganarnos por una Si ganamos esto, ganamos Vale Es que son muy pesados, tío Voy a tocar el versus que es el equipo, tío No pasa nada Qué asco, se ha tocado el mejor que Q Yo creo que la ganan esta Qué coño Entre que Berserker se mueve mucho ¡Pesado, qué pesado! Sí, se mueve mucho, tío El Berserker Pesado, no estoy luchando contigo ¿Por qué me pegas? ¡Joder! ¡Que no estoy luchando contigo! ¡Que no estoy luchando contigo! Venga, gilipollas Tócame el rabo ya Hombre, tío Toma Por el puto culo, tío ¡Lapro, tío! Viva el gunking Y tanto Viva el minecraft Viva el minecraft Vamos, viva el minecraft Voy a ir al compando ¿Tú qué haces aquí? Está bien Le acabo de meter una sumanta de palos ¿No se ha activado? Bueno, qué puto amo Hijo de perra Cuídate ahora Cuidado Cúbrete Muerto Cúbrete ahora ¡Gilipollas! Venga, tu puta casa Por gilipollas Por gilipollas Que toca huevos, tío, de verdad Venga, grifo Eres el puto amo O en la puta, tío Qué buena me la he hecho con el puto invasor, eh Espero que os haya gustado, gente, eh Dale like, suscribíos y comentad Y nada, hasta el próximo vídeo, gente Adiós Adiós